Sistema de gestión documental En el 2013 se desarrolló el sistema de gestión documental y a partir del 2014 es utilizado en la Ombia. Este sistema funciona por medio de la firma y certificados digitales emitidos por el RENIEC. Utiliza un software de firma digital acreditado que permite dar la misma validez y eficiencia jurídica que el uso de una firma manuscrita en un documento en papel. Ha permitido la administración entre las diferentes unidades orgánicas de la institución.